No, este no vamos a bañar tampoco. No, que se bañen. Que se bañen, porque esto ya no vamos a bañar hasta... Vamos a desarmar las cosas, si quieres echarle un baño de esta. Sí, que se bañen. ¿Vas a bañar? Mira, lo vamos a bañar ahí, pa' de muerte. Esto lo vamos a bañar. Ya ahorita salió. Dale. Oh, vean. Oh, vean. Oh, vean. Oh, vean. Oh, vean. Oh, es que esta es para cuando viene de la puerta. De la puerta, vean. Perretando la bolsa. Ahí está ya, profe. Aquí se le cambió ya el fence. Aquí está. Ya le puse el fence para afuera ya. Este, nomás falta que parchar ahí. Parchar acá. Y hasta aquí se le pusieron los dos switches. Uno para el fence, uno para la luz. Y el GFI abajo ahí, vean. Oh, esperate. Está reseteado el GFI. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está, vean. Ahí estamos, profe. Con todo. Aquí está el Mr. Castro Blue. Jajaja. 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 Ahí está ya. Va quedando ya, va quedando ya. Este bolado ya es bueno aquí. Hicimos una reparación de acá porque no tenía válvula. No había válvula acá para pagar ni para cerrar el agua acá. Así que aquí viene la tina. Ya estamos acá. Aquí ya están. Las llaves ahí. Sí. Aquí está el Mero Homero. ¿Cómo está quedando usted el trabajo? Aquí ya estamos. Mero Dios que todo va bien, viejo. Gracias a veces, Juan. La voluntad de gracias. No, ya sabes que estamos ahí de todo. Porque el dinero no lo arregla todo. No, la mitad. Para mí es mejor la mitad. Es que haría. Sí. Aquí va a ir el nuevo lagomano. Ahí. Aquí va a ir el nuevo lagomano. Señoras, ahorita continuamos. Estamos haciendo las agradas allí. Ahí está. Aquí el baño ya está quedando ya. Más o menos ahí. Ahí va ya agarrando estilo. Saludos ahí, bendiciones para todos. Vamos. Esto es lo que va encima del hule aquel. Esto es lo que va ahí. Simón. Si. Y se hace así. Esta queda nada de agua. Nada de agua. Nada de agua. A media así. Así, media así. Si. Si no. Verdad que esto es lo que absorbe cuando. A ver, le quedo ahí. Si. Le ayuda bastante. Au. A ver. Medio durito. ¡Suscríbete! 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 Aquí estamos ya dando el último retoque para poder sellar ya lo que es este chavo. Ustedes pueden ver que ya quedó ya terminado acá. Esperar que es esto o ya se puede seguir trabajando? Ya lo vamos a trabajar, vamos a tirar la arena aquí encima. Tres pulgadas de arena. ¿Tres pulgadas? Tres. ¿Se puede tirar más o le puede tirar menos? Depende de como tengas la altura del retoque del chavo. ¿Esta que está acá? Este que está acá, sí. Este voy a tirar más arriba. Entre más le das mejor. Porque te queda más grueso y te trabajas mejor. Nosotros lo vamos a dar ahí. ¿Entonces cómo vas? Aquí ya hablamos explicándole lo que es el cemento. No es cemento que es como... O sea, es cemento pero le echas agua solo para medio humedecerlo. Para que vaya mojadito. Para que agarre el color. Para que agarre el color. Y aquí... Ya de acuerdo a este sí viene la cerámica, ¿no? Ya después de esto va la cerámica. O sea que no solo es poner el piso encima del playboy. Hay que llevar una preparación, ¿no? Es que es un proceso viejo. Ya. Así que todo aquel que quiera que le vaya a remodelar su baño, que exija. Que exija todo esto porque... No solo es poner el... No, no solo es poner esto porque si no... No se está haciendo nada porque... Hay una pregunta. De este otro piso que pusiste acá... De este piso que pusiste acá, ¿cómo se llama? Waterproof. Waterproof. Ajá. Lleva su proceso también, ¿no? O no? Lleva... O sea, depende de donde lo pongas. No, yo solo lo cortas y lo pones. Sí. 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 Pero esto lo que es... Lo que es shower y cosas así. Ajá. Lleva su... Claro, todo esto me imagino por un... Por un liqueo, ¿no? Por un liqueo, sí. Porque lleva... Lleva esto acá. Ajá. Lleva... ¿Qué nombre tiene eso? Esto se llama... Le dicen... Este es un... Este es un hule... Supuestamente va, pero... Pero... Nosotros... Ahí está el nombre del... Bueno, ahí le vamos a... 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 Ahí le vamos a... A explicar cómo... Exactamente, ¿no? Ustedes... Pero... Todo el tiempo tienes que hacer esto... A los shower. Ok. Tienes que ponerlo... Nivel... Porque mire la pipa... Pues como es un proceso... No sólo es de ir a poner... Sí, se la cambio y... No, no, no. Ya encima del playbook... Echar la pasta, la mezcla... Y puja, pegar la jerámica. Gente tiene que saber... Que esto es un proceso... De que... No es sólo ir a... A pegar, ¿entendés? Sí, sí, sí. Porque... 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 Aquí es un trabajo bueno... Ahí es... Esa gente que andan ahí de los... Esa gente de los hondipos... De los 7-11... Ellos vienen... Y... Te ponen la jerámica encima de... Pues miremos acá el día, ¿no? Y eso no es así... Y eso no es así... Nosotros... Como digan el contrato, pues... Le ofrecemos lo que es... Cómo es el trabajo... Es para la gente que quiera trabajo, ¿no? El estimado es gratis, ¿no? Sí, el estimado es gratis. El estimado es gratis. El estimado es gratis. El remodelación... Roofing... Todo. Lumería, electricidad... Todo, hermano. Gracias a Dios. Todo lo que tiene que ver con construcción. Aquí están los... Si quieren desde abajo una casa también, Alejandro. Ya, mejor le tiramos un poquito de... De agüita solo encima, ¿por qué? Para que pegue ya, para que soque. No, ahí estoy ya... Ya lo vas a ver. Ya aquí el proceso que ya... Probablemente ya mañana... Venís a poner el... La cerámica, ¿no? Ya mañana. Hay quienes lo ponen ya, ahora mismo... Pero no es lo correcto, ¿verdad? No, no, no lo correcto. No es lo correcto. Así quedó, mire, pero... Ya para mañana ya solo... Poner el... Waterproof... El... La cerámica. Aquí ya está todo... Las paredes ya con su... Ground. Ya está todo ground, mire. Listo, pibes. Los blancos. Todas las cizas. Las equiditas ahí, mire. Ahí está. Y aquí ya está este... Esperando de que mañana seque... Y le metemos la cerámica ahí. Ahí está, mire. 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 Y acá por un poquito... Ya está instalado también... Todo el piso acá. Hasta allá. Ahí está, mire. Y aquí está... Y aquí está... Y aquí está... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acá fue la muestra, se le cambió las manos acá, se le instaló el espejo, esa luz, el fence que no tenía, le pusimos todo de nuevo, le colocamos base, pincho nuevo. Acá pues, se sacó la tina que había y se le hizo un shower, allá pues ya están todos sus fósiles listos, vamos al endure, el shower arriba, ahí tenemos ya las esquineras allí, donde ponen el shampoo. Acá pues ya está su, el piso instalado, bueno todo, ya está absolutamente todo terminado, pues darle gracias a Dios porque sin él pues no hacemos nada. Y también pues darle gracias también a la gente que confía en nuestro trabajo. Ahí estamos. Ahí quedó. Ya pues este baño será usado hasta mañana porque lo hemos coqueado, toda la parte de abajo y la esquina, están completamente coqueados. Ahí está. Es así como pueden ver, este de aquí solo se le hizo pintura, se le sacó un papel en estas paredes, esa y esta le sacó papel y lo demás pues fue pintura. Y acá. Todo esto. Todo esto. El piso se le instaló el bello, el chumolde. Ahí quedó, eh. Así es que gracias ahí por lo que confía en nuestro trabajo. Saludos y bendiciones. Bueno, aquí estamos ya señores, ya con un proyecto más terminado de Dylan Contractor. Aquí estamos con los dueños de este humilde hogar acá con el profesor Aguirre. Sí. A ver si me conocen. Estoy conocido por todos lados. Contento, profe, con el trabajo que se le ha realizado. Perfecto, perfecto viejo. Aunque tú dijiste que no te gustaba mucho el color, pero este color tiene toda la casa y todo el bello abajo. Así que no lo puedo desestimar. Va, está bien. Entonces me siento alegre viejo, pero más alegre me siento porque me ha dado el apoyo. Y las partes que yo no he podido tener, tú has ido a traerlas a fundir porque ese es un aprecio viejo. Sí, hombre. Y aunque no te lo he pagado, no te lo he pagado. Si no te pago el dinero de lo que has hecho, no me llamo de Israel Aguirre. Y no me gastas pelitos. Sí, está bueno el bañito. Antes era una tina que empezaba unas 500 o 600 libras. Y ahora? Y ahora ya tenemos un shower que para mí es mejor este shower. Aunque aquí no puedo tapar para bañarme. Pero está bueno porque tenemos más espacio y aquí no podemos bañar los dos juntos. Sí, hombre, aquí se bañan los dos juntos. Yo, tal vez mis hijos tendrán una muchachona más tarde. O con el gato. O con el gato. O con el gato. O con el zorro, mamá. Sí. Y gracias Santiago. Y la señora que dice? ¿Contenta? Este se llama Dylan Construcción. Ahí estamos. Tranquilo. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer ver estado acá. Sí, gracias amigo. Que me abrieron las puertas de su casa para venir a trabajar. Y les agradezco ahí. El piso fue cambiado. Dándole las gracias por haber tenido la paciencia de venir a trabajar acá. Y gracias a Dios ha quedado bonito el shower. El piso lo cambiamos porque tenía 3 pulgares de elemento. Era un peso demasiado. Demasiado. Más 500 tiras. Era bastante. Y todo este piso de loco me lo puse yo. Todo para traerlo. Y el piso que hoy tiene. Y la tina crees que se la pone usted? Cuatro hombres para sacarla con dos pedazos. Ahí estamos. Así que. Gracias a Dios. Que es mi todo. Va. Gracias ahí entonces profe. Gracias.